Bienvenido o bienvenida a Intenta Adivinar. En el video de hoy tendrás que adivinar la película de navidad solo con una imagen. Pero antes del video saludos para estos suscriptores. Si quieres un saludo solo debes de comentar en mi video más reciente que quieres un saludo. Y ahora sí, empecemos con el video. Pregunta número 1. ¿Cuál es la película navideña? La respuesta es C, Santa Cláusula. ¿Sabías que esta película se grabó en pleno verano? Esto provocó que el equipo tuviera que hacer parecer que fue filmada en invierno. Llegando a cubrir la mayor parte del paisaje con mantas que parecen nieve. Las cuales se pueden ver por accidente en donde Santa se resbala y cae del techo. La película es Elf el Duende. Aunque en esta escena Buddy se ve feliz mientras come un plato lleno de dulces y espaguetis. En realidad esto causó problemas en el actor. Quien admitió que fue difícil comer tanta azúcar durante la película. Pues hubo noches en las que no pudo dormir y constantemente tenía dolores de cabeza. ¿Adivina la película? En esta película vemos la combinación perfecta de lindos cachorros y el espíritu navideño. En la película Santa pierde la memoria en un accidente y su fiel cachorro Paus debe encontrar el cristal mágico que lo mantiene inmortal. Muy bien, es Operación Regalo. Originalmente iban a tener un elfo villano llamado General Anders cuyo objetivo iba a ser convertir los slenos en hamburguesas. Pero al final decidieron no incluir villano en la película. ¿Podrás adivinar esta película correctamente? Aunque el reino de Belgravia del que se habla en la película es ficticio. Todos los escenarios que vemos son completamente reales y fueron grabados en Rumania. Incluso el castillo de Edward es en realidad un castillo real llamado Castillo de Karoli. La película es El extraño mundo de Jack. Como esta película fue realizada con la técnica de stop motion, para lograr un minuto de película el equipo tardaba una semana. De hecho, toda la película se tardó un total de tres años en donde trabajó un equipo de 100 personas. ¿Cuál es la película navideña? La historia de la película está basada en la locura que generaron los muñecos Kavash Patch en los 80, pues los papás en verdad se ponían violentos en los centros comerciales para lograr obtenerlos. La respuesta es B, Gremlins. Algo que debes saber es que para hacer realidad a los Kremlins tuvieron que crear muñecos animatrónicos costando cada uno entre 30 y 40 mil dólares. Cada vez que acababa un día de rodaje se debía revisar todo el set para asegurar de que no se robaran ningún muñeco. Algo que destaca en esta película es El vestuario. Quisieron representar un estilo vitoriano con un diseño africano auténtico y para lograrlo los diseñadores fueron de viaje a Nigeria a África en busca de ideas. Pregunta número 10. ¿Cuál es la película? Un dato un poco preocupante es que en 2017 Netflix reveló que 53 de sus suscriptores habían estado viendo esta película todos los días durante 18 días seguidos. ¿Puedes creerlo? Adivina la película. Esta fue la primera película en utilizar la tecnología de captura de movimiento para animar a sus personajes. Y por esta misma razón no fue un éxito para todos los de aquel tiempo debido a que muchos encontraron esta animación demasiado realista y espeluznante. La película es Las crónicas de Navidad. ¿Sabías que para esta película se creó un idioma totalmente nuevo? El idioma élfico creado y hablado en esta película se llama Yulish y fue inventado para que fuera el idioma oficial de Santa Claus y los elfos que vivían en el polo norte. ¡Viva la vida! 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 En la película no hay efectos especiales. Todo fue construido a la antigua contando las escaleras, las luces, las tiendas y las cabañas. Todo esto porque querían capturar de verdad lo que sería estar en un típico pueblo navideño. ¿Sabías que esta película española fue la primera película animada de Netflix? También para hacer la cinta convivieron personas de 27 países que hablaban 15 idiomas diferentes. Pregunta número 15. ¿Cuál es la película navideña? La película es Mi pobre angelito. A los ladrones de esta película le suceden muchas travesuras causadas por el pequeño Kevin. Sin embargo, en esta escena en donde el niño pone una araña en la cara de uno de ellos, el actor aceptó que una araña real caminara sobre él siempre y cuando solo se realizara en una toma. Por último, te dejaré un bonus. ¡Adivina la película! Si sabes la respuesta correcta, déjala en los comentarios. ¿Y tú? ¿Cuántos lograste adivinar? No te olvides de escribirlo en los comentarios y suscribirte para más videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!